Chile está en la final de la Copa América, a un paso de su sueño, pero según Gary Mendes su defensa no puede permitirse errores frente a Argentina en el partido del sábado. Una defensa sin jara, sancionado después del incidente con el uruguayo Cavani. En general el equipo tenemos que hacer un buen juego defensivo, porque no solo Messi es uno de los mejores del mundo, sino hasta Di María, Güero, que son grandes jugadores, yo creo que tenemos que hacer un juego perfecto. La Roja busca su primer título con una generación que está considerada la mejor de la historia. Sí, son momentos muy especiales, básicamente porque vamos a jugar una final de una Copa América en Chile, donde el país está convulsionado, ilusionado, esperanzado. Nos toca jugar contra una selección que viene en un gran momento, viene con grandes jugadores. Y viene también con ganas de título. La Argentina de Messi llega a desquitarse de su derrota en la final del Mundial de Brasil.